El futuro llegó hace rato Todo un palo, ya lo ves Veámoslo un poco con tus ojos El futuro ya llegó Yo voy en trenes No tengo a dónde ir Algo me late Y no es mi corazón ¿Cómo no sentirme así? ¿Qué podría ser peor? Eso no me arregla Eso no me arregla a mí Estás llamando a un gato Con su olvido El futuro ya llegó Llegó como vos, no lo esperabas Todo un palo, ya lo ves Yo voy en trenes No tengo a dónde ir Algo me late Algo me late No tengo que arreglar Eso no me arregla a mí No tengo a dónde ir 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 No tengo a dónde ir